Siento que En las noches soy un ciego En busca del cielo Marcho lentamente Por los sueños Pero no te veo La piel de la verdad Se estremece Cuando oye tu voz Tu imagen seguirá Pincelada Con dedicación Por Dios Por Dios Mira lo que vino a ser Mi vida Una calle sucia Sin salida Mi mano Da el compás De tu larga Espera por el sol Tras mi más cara Y más Qué recuerdos Turos de olvidar Oh no Oh no Tu vida Mi vida No se pondrán de acuerdo Sabes que no podrás dormir Entre mis Diosos otra vez Tu vida Mi vida No se pondrán de acuerdo Cuánto nos pueden Detraudar los sueños Que tuvimos ayer Mira lo que vino a ser Mi vida Una calle sucia Sin salida Puedo esperar Mi mano Da el compás De tu larga Espera Por el sol Tras mi más cara Y más Qué recuerdos Duros De olvidar Oh no Oh no Tu vida Mi vida No se pondrán de acuerdo Sabes que no podrás dormir Entre tus trastos Otra vez Tu vida Mi vida No se pondrán de acuerdo Cuánto nos pueden No nos pueden Detraudar los sueños Convimos ayer guitar solo guitar solo guitar solo